Mujica, acá tenés un Montevideo olvidado, que vos que decís que no tenés un Montevideo olvidado Mirá, calle La Vía, en el cerro, Mujica Fijate cómo está esto, 30 años de la intendencia Y mirá cómo está, acá pasa un ómbigo, mirá, apago la luz del auto, ni luz hay Este es el Montevideo olvidado, del que Mujica dice que no Que es una gran mentira, las pelotas, Mujica, acá lo tenés, acá tenés tus pelotas Mirá lo que es esto, calle La Vía, cerca de donde vivís, Mujica Apago las luces para que veas, mirá Mirá la gente caminando acá, Mujica, para vos, Mujica, mirá Este es el Montevideo que vos decís que no está olvidado, acá te lo muestro, cerca de tu casa, Mujica Esto es todo cerca de tu casa, mirá la gente en la parada, oscura Mirá, Mujica, esto, 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 esto es el cerro Se ve que hace tiempo que no caminás por acá, viejo No sé por acá, Jesús,лексia